Pues nada chicos, estamos aquí, de nuevo, con, EMERGENCY ENDEICER Así que chicos, este es un juego que me cogí yo, y la verdad que está bastante guapo Tenemos aquí un camión setenta y ocho, que es el squad, y el ladle, que es el de la autoescalera Así que chicos, este somos nosotros, un calvo, por lo que veo, le tendrían que darle brillo Pero bueno, no pasa nada Así que chicos, vamos, me ponen calvo Que bueno Vale, eh, a ver, tenemos un, una explosión en una tienda de armas Que la suerte, juego de él Pues nada, vamos a acudir a este servicio Y vamos para allá Aquí la gente conduce de pena, ¿sabes? No digo en Estados Unidos realmente, sino en el simulador me mareo, madre mía ¿Por qué? Ve despacio, me mareo, vale, vale, vale ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, osea, yo fui a Estados Unidos, el conducto es fenomenal Pero digo aquí en el simulador Que Se queda uno aquí parado Se queda uno parado Madre mía Madre mía Pues nada, vamos para allá Madre mía Vale, vale Pues nada, vamos para allá Y tengo que ir rápido, vale Porque si no Se quema todo el edificio Vale, está a Tres manzanas Y a la izquierda, vale Creo que por aquí no puedo ir a la izquierda No, no No hice tu manguera Joder, oye Mira, mira, mira a este Mira a este Apártate, hombre Ahora si no Venga, a subirte a la acera Vale Uy, este chaval Está ya en el incendio Así que nada Vamos a la derecha Eso es para mí Es que es para ti Vale Debería estar por aquí el incendio Vale, sí está ahí Bueno, pues nada Me meto por aquí Que nosotros tenemos prioridad Vale Vamos a cambiarnos Al calvo Y vamos a coger esto Y vamos a coger esto Vale, todo se hace con la gorra Mira a estas personas Sí, qué pasó Vamos a ver Cuéntame qué ha pasado No tengo ni leches Idea Sí, sí Deja de hacer eso El esto de la mano Que no es para tantos hombres Que no es para tantos hombres A ver, quién es el incendio aquí Nadie No Pues nada Parece que se quemó Mete la churra ahí ¿Cómo que es la churra? Ah, la La manguera, dice Ah, mierda A ver Esta aquí Espera Que tengo que coger la La llave Y va para allá Mira cómo sale Mira cómo sale Vale Vale Lo cerramos Joder, dale Cómo estás, mujer Tú Así Así, chorrito Madre mía Madre mía Bueno, no Déjate de historias Y Apagamos Pero no me va No me va No me va el chorro Que no me va el chorro Ahora sí No te jodas Pésimo servicio Ya estaba Mira Mira cómo sale el chorro Así Mira, mira Hasta dónde llega Mira Hasta el tejado De ahí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira el hombre este Ahí está el dueño Que no lo había visto A ver Vamos a ver Señor No se quede aquí Que puede haber Una explosión Grande Tío La apagamos Ahí se pega Me pego A ver ¿Sales o no salís? Sí, que no me muevas Así el brazo Venga Un poquito de agua Venga Ah, es un fantasma Hombre Claro Aquí están las granadas A ver si consigo Apagar por aquí Luego esto Lo subiré A YouTube Para que lo veas Estamos un chiquillo No gastes agua ¿Y cómo quieres que apague Lo entiendo, eh? Mierda Pues nada, chicos Servicio finalizado Ala, ya está Hasta que puedo romper Los cristales con la manguera Venga, venga, venga Bueno Bueno, aquí no Ah, no Yo no No, tranquila No, no Los comentarios No se van a escuchar Solo se me escucha a mí Los comentarios No No se escuchan Solo Solo se oye a mí Así que no te preocupes Los comentarios Están 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 No, ¿sabes? Pero no aparecen En En el vídeo Sería gracioso Ya Bueno, a ver Ya que lo estoy comentando ¿Sabes? Entonces Eso sí que me Sí que se me escucha ¿Sabes? Pero no te preocupes Pues nada, chicos Servicio finalizado No Volvemos a soltarte Le damos Le damos A casita Y yo Va solo Mira, 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 mira Mira cómo va el camión Ala, ya está Lo he arreglado Y si te la hago yo Bueno, chicos Ya estamos aquí De vuelta Vamos a ver una peli Bueno, no Hay televisión aquí A ver, Ale ¿Quieres una Coca-Cola? Aquí pone Fisic Coke Aquí pone Fisic Coke Esto es italiano Por lo que veo Fisic Coke Y whisky No Aquí no puedo beber whisky Pero en esta jarra Por lo que veo Es leche, ¿eh? Sí Es leche Pues nada, chicos Vamos para allá A ver Que voy a apagar el motor Y creo la tira Pues ya lo sabes Cuando quieras Múltiple Deadwind Incendio Va para allá No me retes ¿Eh? Retarte aquí Y salimos de nuevo Vamos allá A ver Solo me funciona bien Este mapa ¿Sabes? Porque Este es Manhattan ¿Vale? Hay otros mapas Que Como el de Brooklyn Sino Al de Villach Que me va Super lagueado Y no entiendo Por qué A exprimirte Uh A exprimirme El cerebro Uh No me lo espero Ah, que está aquí Que está aquí Chaval Tú estás así Como me des Ya Tía para adelante Hombre Que está aquí El incendio Perfecto Dicen Dicen que es aquí Vale Está ahí arriba Ostras Este sí que es un incendio De los gordos De los gordos Este sí Uh Este sí que es un incendio De los gordos Chavales Así que Quiero Dar marcha atrás Pues Sale Ya sabes Lo que te toca Va a venir La policía Vale Vamos Y me como El arbol Venga Todos aquí En media hora Venga Chavales Pues nada Me subo A la acera Y aparcado Jajajaja Jajajaja Jajaja Cómo Están machos Bueno Ahora Ya estamos aquí Ahora Tenemos que Coger esto Vale No Esto Tenemos que Coger Esto Engancharlo Tenemos que Coger Hombre Es que Lo eres O sea O sea No te digo Que no Es que Lo eres A ver Que se me Ha quedado Enganchado La marcha Atrás Tú Hombre Pues muchas Gracias Jajaja Vale Vamos a coger La manguera Madre Ya se está quemando Todo Chavales Tú Que se está Caliendo Ay Mierda Cómo va Esto Cómo va Esto Ahora Ahora Yo estoy dentro Sácame Sácame Un chacoche Vale Vale Con los ojos tapados Pero primero Tengo que apagar el fuego No sé Para que no te quemes Bueno no Mejor no Esto lo quito Ya voy 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 Por donde se entra No por aquí Me da un portazo A ver ¿Dónde estás? Que no te veo No, aquí no estás No sé Me dijo No, voy A subir A arriba Esto sí Que es un incendio De los gordos Vale Está por aquí Aquí Car Ya te tengo Yo te tengo ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? ¿Qué dices, tía? ¿Cómo es que lo hagan chimpado? ¡Hombre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hala! Ya estás a salvo Vale Voy a Voy a pedir una ambulancia Ay, por favor Ya está bien Ya está bien Aquí llega el paramédico Que soy yo, obvio Venga, venga, venga Vamos A ver ¿Dónde estás? Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya te lo quito yo, Ale Ya te lo quito yo El médico soy yo Mierda Tengo que dar toda la vuelta Tú Joder Qué mierda he hecho Pero me subo para ti Gracias Gracias, coche Gracias Gracias Por hacer perder una vida Muy buena Muy buena, Ale Muy buena Ala Ataba por saco Madre mía Madre mía Y si, Ale Si que se graba la conversación Aquí a la izquierda Me mata Guille Tú tranquila Quera coña Hombre Por favor Me da igual Me da igual Bueno Ya se ha entendido todo esto Nos bajamos Vamos a poner una camilla En invierno Voy a coger esto Bueno, no se lo que he hecho Vamos a sacar la camilla Y esta Y esta Centro Vale Vale Y R Y la web Vale Vale Pero no se como Quiero Nachos Pues toma Nachos Ah, tía No se lo que he hecho Ahora no me deja coger Ni al paciente Nachos No se lo que he hecho Joder Que he hecho A ver Ah Tía No se como se hace esto Ya me muero Ya me muero A ver Que no No te ha muerto Leche Ya se ha muerto Joder Ah Vale Vale Ya se Es que Creo que me tengo que agachar Ahora Oh, si Que horror Tío O nada Ahí se queda Sí, enfadado estoy Vale A ver A ver Si me deja Con el Vale Jasper Ti, ti, ti Vale A ver Chez pulse Chez pulse No me deja Chez respiration También Intubate Vale Vale Y vale Marfina Y Administrar Ah Vale Yo se Por qué Es 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 que Como han actualizado El juego Era Pobre Eso Vale Último Vicio Pues ya Está Sí Como La han actualizado Hala Ya está Para Dentro Hala Ambulancia Ya está Para Eso Ya está Puede Sí Pues nada No se Quiere Se va A ir En un Rato Ahí O sea Que no Te Precupe Que Me Porto Más Contigo Dijos Pues nada Vamos A coger Esto Y vamos A apagar Ya Una vez El incendio Esto De verdad Que se está Quemando Toda la casa Ya No de la ambulancia Esta Tu O sea Joder Macho De verdad Me gustaba Más De la otra Forma Eh No Siento Que Me gustaba De la otra Forma Porque Antes Si que podía Si que podía Interactuar Con 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 Los medicamentos Y todo Pero ahora No Tú Joder No se Duro A ver si Se está Quemando Toda la casa Mira La ambulancia Sigue El tío O sea De verdad Pues nada Vamos a apagar Primero El incendio Y no te preocupes Que El paciente Lo están tratando Dentro De la ambulancia Vale Vamos a apagar Por aquí Pasa Ahí No se Si está Ahí O no Ah vale Si Si Que está Pues nada Esta parte Ya lo tenemos Apagado Tenemos que Apagar Esto También Hombre Es normal Vale Yo te lo digo Con mucho cariño Vale Esto se está Apagando Primero Tengo que apagar La parte de abajo Porque si apago La parte de arriba Directamente No vais a poder Apagarlo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es poco Hombre Claro Yo te quiero Un montón Como primero Tengo que apagar La parte de abajo Para que no se expruta No ¿Tú qué crees? Claro que sí Un montón Infinito Un vaso Pues nada Vamos a ver Si apaga No se está Enciendido No se tiene Apagándose esto Vale Y esa frase Que me acaba De mandar Espero que me estás contando ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ya me da miedo esto No se lo que me está comentando Me ha dejado un... A ver la cama Apagar Vale Esto se está apagando Ya Creo que me estás contando ¿Qué me estás contando? No se lo que me está contando No se lo que me está contando No se lo que me está contando ¿Cómo es que abro de batido? No entiendo nada No se lo que me está contando No entiendo nada Yo creo que voy a finalizar El streaming de Aunque no entiendo nada Parece que se ha buqueado Hostia Joder Yo de verdad Por un momento Me voy a dejar Dios Yo por un momento Pensando que se había buqueado Vamos a buscar Y sigue tú Yo creo que se ha buqueado Ahora no me dejas subir las escaleras Para apagar el maldito incendio Porque si tiro esto Ya perdí la manguera A ver Ya está Ya está Ya está arreglado No, no O sea En serio Me quedado Acojonao O sea Que me mandeis O sea Ya me quedado Acojonao O sea Tu en serio O sea Buah Chaval Me he quedado Acojonao No, no O sea Tía Me he quedado Acojonao Me he radiado Un huevo Tú Porque Escribiéndome Escribiéndome Y mandando esas cosas Guachaban O sea Tía Yo me estaba a punto De que Se ha buqueado El stream O sea Se ha buqueado Y creo que lo voy a tener que cancelar Y guachaban Me nudo O sea Y era tú Que estaba Guachaban Guachaban No lo quiero ni pensar Tío O sea 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 Aquí se finaliza el vídeo Por lo que veo O sea 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 Vale Esto ya está arreglado Ahí tengo que abrir esto Que aquí hay otro ingenio No, no, no Espera, espera Que no voy a finalizar todavía Que todavía me queda apagar ese Ese incendio Y ya Ya que me estoy ahogando Coño Que no me queda bombona No me quedaba así No me quedaba así En el chaval No era que me estaba ahogando yo Lo que estaba ahogando yo Morirme Vamos a coger un hacha Oiga, oiga Golpe, golpe, golpe Oiga, pero ¿qué haces con lo que hay que hacer? Voy a marcharme ¿Cómo que me voy a...? Voy a coger esto Y voy a romper la puerta ¡Mira la mesa! ¡Mira la mesa! ¡Hala! A tomar por culo No, no sé lo que es Toma Un chiste que me han mandado para que ellos lo lean Toma, me acaba de dejar el camión Pero bueno, oiga, oiga, oiga Oiga, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Me ha destrozado de Tesla No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uy, qué bueno, chaval Qué bueno, chaval Qué bueno, a ver Toma, me acaba de dar el camión Pero bueno, oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Pero que haces, pero que haces Nadie me ha destratado el Tesla No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay dios mio, que bueno chaval Eso si que estaba Busca video en Twitter Mándamelo Mándamelo por chat porfa El enlace porfa Y lo leo Yo también Me he meado Que bueno chaval Bueno Esto se va a quedar aquí Que bueno tía Pues nada chicos Ya esta el incendio apagado Solo me falta apagar estas partes Y Vamos a subir No pero Por aquí no vale Mándamelo por Por la aplicación Si puedes porfa Gracias Pero nada chicos Ya esta el incendio apagado Así que Así que Finalizamos este servicio Un gran servicio Un gran servicio de bomberos Un gran servicio de bomberos A la silla voladora Y Bueno aquí me falta Apagar esto Y vamos a ir Y vamos a ir recogiendo Que bueno el video tía Ya el 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 esta Míralo Míralo Un buen Una buena semana chavales No se que nada Pasarlo bien Vamos a apagar esto La ambulancia La ambulancia Todavía no se ha ido Y nos subimos en camión Y nos vamos Y nos vamos 78 Y la manda a casa Y la ambulancia Me manda a casa también Y la ambulancia Me manda a casa también